i una adrenalina 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 muy buena gente estamos aquí de nuevo en otro jueguecito de terror estamos con un juego bastante complicado vale porque si te lo sabes otras áreas de memoria o mueres todo el rato vale así que vamos a ver cómo ha ido la cosa y está muy bien vale tiene bastante tensión es muy tenso y bueno algunos la mayoría lo conoceréis ya así que nada vamos a ver cómo ha ido la cosa y ya sabéis que estoy en directo todos los días de un estado domingo en twitch entre 14 o 10 y media hora española vale estamos con esto los fines de semana con terror y el resto de la semana pues con una y vale que vamos camino de hacernos el 112 por ciento vale así que nada vamos a ver gente para esto estas son las piezas que necesito qué haces hagas ruido vale el problema de correr aquí es que te oye es que se te oye y entonces pues y tampoco tampoco me dio tiempo a a escapar del bicho este corriendo el poco que jugué si no pasa con ninguna yo he comprobado desde el número de seriá y tú no está acuerdo no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Le he escuchado? Hostia, tíos, es que no me ha dado tiempo a nada. ¿Qué ya estáis dando vueltas? ¿Cómo puede ser eso? Ah, puedo cerrar. Pero creo que tiran las puertas, ¿no? Yo he visto tirados cacharros, tío, por ahí. ¿Qué? No, no me dejes fuera. No, no, no hades verlos. So, now I'm just waiting on Chekhov getting here before we can start making our way back off the ship. Vale, está hablando de los peligros que están corriendo esta gente Sobre los tipos estos que hay aquí dando vueltas Aquí no sobrevivió ni el Tato, hermano Tomás Espíritus en el mar Debe ser Espíritus solamente que vivía en el mar No en el dock, es en el barco O sea, no en el barco, sino en la... En la cubierta Probablemente solo necesita relajarte Puede ser... Está dando vueltas como un hijo de puta Ya vamos, está diciendo la nota que... Digamos, está envolviendo un poco Taruma Puede ser que se esté envolviendo un poco Taruma Está solo aquí ¿Qué es lo que pasa cuando llevas mucho tiempo en un barco? Que te vuelves un poco piripi No me gusta esto, eh Hostia, qué susto me he llevado, tío Muchas gracias, creo, por esa resub... De Prime Muchas gracias por ese Prime Dos mesecitos Muchísimas gracias Qué susto me he llevado, tío Tengo fuertísimo el sonido de eso Vamos a ver No sé si el tipo está arriba o está abajo Porque puede ser que esté arriba Puede ser que esté arriba Lo estoy escuchando Y me creía que está aquí abajo conmigo ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo sabe que estoy ahí? ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dices, tío? Cierra la puerta Cierra la puerta Pues si la ha tirado abajo, hijo de puta Es verdad, las cámaras Las cámaras, hijo de puta Es verdad que te detectaban con las cámaras Hostia, no me acordaba de eso, tío ¿Pero qué dices, tío? He salido Y no he hecho bien En salir No sé qué estoy haciendo con mi vida Es que no Pensaba que era un camarote Pero me he salido fuera, si querés Es que si no, no salgo de ahí nunca Con la mierda de la cámara, ¿sabes? Por fuera también vienen, ¿sabes? A más ruido Es que no sé qué tengo que hacer, tío Sé que tengo que coger piezas para hacer no sé qué rollo En la parte de arriba Vale, era arreglar esto Tengo que arreglar esta mierda para escapar Escapa en el helicóptero Pues a ver ¿Por qué? No puedo bajar ahí ¡Escondes, jiquipollas! Pero, tío, que no hacéis tú nada Consiguiendo poco a poco las cosas ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué tanta violencia? No me ha dado tiempo a nada ¿Qué ha sido eso? Ven Por las últimas dos noches La veo de una mujer aquí Madre mía Estamos muy locos Yo creo que estamos zumbados ¿Vale? Es lo que te digo Que cuando te tiras muchos días Un tiempo muy largo en un barco Se te va la puta cabeza Hasta luego aquí me quedo Ah, estas son las cámaras Podría desactivarlas De alguna manera Me puedo esconder aquí Vale Vale Vale, esto era para coger esas piezas A ver, aunque te pille el enemigo Esto es batería Tío, son batería Son batería Pero eso es para... Seguramente sea para... Para la barca O para... No O para la electricidad ¿No? Para recuperar la electricidad Pero si es que no sé dónde se va Está ahí en los pasillos Está en los pasillos Está aquí A mí no lo Ha subido ¿Qué es eso, tío? Qué feo el hijo de puta ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye! ¡Matrapado! No sé dónde voy No sé dónde voy ¡Hola! ¡Hola! No sé dónde voy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Una adrenalina! ¡Una adrenalina! ¡Una adrenalina! Es que no he encontrado nada Ah, mira Lo del combustible Vamos a tirar Llevo dos de estos ¿Por qué llevo dos de estos? ¡No! ¡Pirro! ¿Esto está lleno? Voy a llevar más Vale Vale Pues eso ya Podemos echar En el ¿Qué es esto? El mechelo No me va a hacer falta ¿Verdad? No sé qué es esto ¿Es un reloj? Ah, vale Ahora ya lo he visto Vale, vale Lo he visto ahora Me parecía Algo como Un Paun del torneado Vale Eso me puede servir Para despistarle ¿Verdad? Mira Qué hijoputa He hecho aquí un Ah, una cámara Hola, cámara Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ahí he visto algo Ahí abajo he visto algo Señores Estoy atrapado Estoy atrapado Security 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 ¡Es demonio! ¡Es el pandemonio! ¡Es el pandemonio! He visto el bote Vale Tenemos Lo del inflador ¿Por dónde se chinfla esto? ¿Esto necesita algo más? ¿Y si me tiro? Coño El bote está arriba Esto Esto necesita algo más ¿Verdad? Necesita El tubo ¿Verdad? Ah Esto es para Colocarlo Para esto Luego va a coger el bote Y luego Y echarlo ahí Vale Vale Vamos a ponerlo aquí Esto hace mucho ruido Los cabrones ¿Has visto lo que hacen? Tío Vas poco a poco ¿Sabes? Para que te pille el bicho Hasta habrá que ponerlo todo para acá Vale Pues esto tiene pinta Que necesito 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 Una tubería ¿No? Que va conectado esto Un tubo ¿Puede ser? ¿O qué? Porque no me No me deja hacer nada Tiene pinta Tiene pinta ¿Eh? Porque mira Porque no tiene esto Más conexiones Y por aquí no se ve nada Pua Sabe dónde está el inflado Eso Que me ven Cuidado Ha aparecido ahí el cabrón Joder Tío Esto es Bu Casi 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 El puente Muérete 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 alien Claro que sí ¿Por qué no? El sistema de entrar en los armarios Y intentar cerrarlos funciona de puta madre Como has podido comprobar No se huea nada Bueno pues lo dejamos aquí No hemos llevado unos cuantos sustitos Me he puesto muy tenso ¿Vale? Me he puesto muy tenso Porque Es el estruendo Que forma los Los enemigos Es increíble Lo tienes Que te va soplando Por la oreja Hay ahí Un fallo de bug ¿Vale? Que es el tema de las puertas En los armarios Y las puertas en general Porque es que Pues Las puertas que hay De las habitaciones Si no te metes Hacia adentro todo Te saca fuera Te vuelvo a sacar fuera Aunque estés a la mitad Y luego están las otras puertas Que se buguean Se quedan atravesados Y no consiguen meterte bien En condiciones Y cuando te persiguen Pues tienes que acertarlo A la primera Como tardes un poquito Como me ha pasado ahí al final Pues te mata Así que nada Bueno Vamos a ver si No sé si lo seguiros Cuando el video sea la que viene ¿Vale? Ya veremos Y bueno Pues Por lo dicho siempre gente Si os ha gustado Un likeazo Que es gratis Suscribiros también es gratis ¿Vale? No cuesta nada Y nos vemos en el próximo capítulo De otra cosa Chao, chao Y nos vemos en el próximo capítulo